¿Alguien se cualifica? Creo que sí, como Wally Green. ¿Has conocido a Wally? Estoy seguro que le gustaría dar una lección porque eres tan hermosa. Gracias. ¿Entradúceme? Sí, aquí. Ok, vamos a ver a Wally. Llegó el momento para mi lección de ping pong. Wally Green, mi instructor, es un verdadero profesional de este deporte y su personalidad eléctrica y energética podrían ser la clave para que yo pueda agarrarle la onda al ping pong de una vez por todas. ¿Cómo te compartiste con un profesional? ¿Cómo te compartiste un profesional? Bueno, yo he tomado el deporte de mi propio equipo y luego alguien me pagó para ir a Alemania para aprender el deporte. Y luego en 2001 jugué mi primer pro tour. Y luego, a través de los años, me sigo jugando, intentando hacer un nombre para mí. Órale, o sea que ha hecho toda una carrera profesional e internacional porque ha entrenado en Holanda, ha entrado en Alemania, ha ganado miles y miles de concursos. Oye, Wally, entre todos tus talentos, me cuentan que hace el rap también. ¿Puedes rap, sí? Sí, sí. A ver, échame un rap ahí. Vamos a ver. Yo, yo. A ver, check it, check. Yo, yeah, yeah. Vamos, ¿sabes? Yo. Yo. Oh. Bueno, espero que Wally sea mejor instructor que rapero, ¿no? Good, good, good. Slowly. All right. Okay, that's... Slowly. Nice. Better. That's it. Better, better, better. Órale, le estoy dando a todas, ¿eh? ¿Quién me viera? Encontré mi profesión. Encontré mi profesión. Encontré mi profesión. With mad flavor coming out in every fight, I get mad light, don't you try to battle, I'm with the mic, so a point for no return, you learn like a girl with syphilis and so my cycle get burned. My style and flavor's too damn unique with no leaf, and when you get hit, you turn the other cheek.